Después de toda la polémica que se ha venido armando con Frida Sofía, su ex, el top model Cristian Estrada y Alejandra Guzmán, el modelo ha recibido una serie de insultos, entre otras cosas, en sus redes sociales. Cansado de todo esto, el modelo decidió subir un comunicado en donde dice adiós a sus redes sociales, no sin antes dar las gracias a los medios de comunicación que han estado al pendiente de todo este suceso. Esto es Periódico Viral, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subimos videos, y no te pierdas ni un segundo de lo que pasa en el mundo de la farándula. Al platicar con Cristian Estrada, él dijo, Como bien menciono, estoy cansado de todo este lío. Sinceramente, he descuidado mi faceta de modelo. He dejado trabajos plantados y eso me ha costado mucho dinero, además de que me molesta la fama que me han hecho, y no soy nada de lo que pintan muchos cibernautas. Me resulta bastante difícil, pero sí, lo platiqué con mi madre, quien es muy sensible y siempre me aconseja. Ella me dijo que siga con la frente en alto. Quien nada debe, nada teme, y continúa con su andar. Así lo he decidido. Al preguntarle si va a retomar el trabajo, él mencionó, Sí, justo en México, pero no puedo hablar más. Ustedes ya lo verán. El comunicado que Cristian Estrada emitió en sus redes sociales decía, A todos los medios de comunicación, agradezco profundamente su interés por tratar de entrevistar a su servidor. Siempre se han portado de una manera correcta hacia mi persona. Lamentablemente, se me ha involucrado en cosas por demás lastimosas, pero entiendo su trabajo periodístico. Esto de una forma u otra me ha dañado. No quiero seguir más esto que parece un barril sin fondo. En su momento expuse mi verdad. He sido criticado, atacado, pero también se me ha permitido dar mi versión de los hechos. Al final, cada uno tiene su propia versión, pero los únicos que la conocen somos los involucrados, Frida Sofía y yo. La señora Alejandra Guzmán no tiene nada que ver en todo esto. Ella como una dama ha mantenido su postura de amor hacia su hija. Como lo he externado antes, no busco la fama, mucho menos en este tipo de chismes. Mantengo mi postura de caballero y hoy he decidido cortar de tajo toda relación que me involucre en estas incómodas situaciones. El pasado hecho está. El futuro es incierto y lo que vale y cuenta es el hoy, así que había dejado proyectos inconclusos, los cuales hoy retomo y lo haré con la mejor actitud. Me mantendré alejado de las redes sociales, ya que mi nuevo trabajo lo amerita. Seguiré con mi carrera de modelo, de empresario, siempre impulsando y construyendo. De mi vida amorosa, esperaré el momento justo en el que llegue esa persona que me robará el corazón. Las malas experiencias nos forjan y quien no aprende de estas, simplemente no ha aprendido la lección. Nos vemos a mi regreso. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca del comunicado que dio Cristian Estrada. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días. Así que prepárate para mucho más.